Elwood, la semana pasada me preguntaste en tu programa de récord que si yo surfeaba. Te indiqué que próximamente, pues en esta ocasión lo haré por los chicos de Surf for Dame con un donativo. Y espero que tú lo veas. Elwood, ya hice el reto, ahora te toca a ti. Denise, te invito a que hagas el Surf Challenge por los niños y participantes del programa de Surf for Dame. ¡Gracias!